Fíjate que hoy Ebrard, la verdad es que cometió en mi punto de vista un tremendo error, hoy Ebrard violó una medida cautelar y dio propuestas claras de seguridad, esto no lo debía haber hecho honestamente, el INE muy claramente lo estableció que no pueden dar propuestas, no es lo mismo hablar, no, de que decir que la 4T es lo mejor y el PRIAN es lo peor, a decir mi propuesta de seguridad es 1, 2 y 3 y esto hoy Ebrard lo hizo, pero bueno, ok, al margen de esto y se la está jugando, yo supongo que está medio desesperado Ebrard para llegar a este extremo, para empezar a violar esa medida cautelar dio una propuesta de seguridad y la verdad es que vamos a verla Mauricio, aquí está la transmisión en vivo, fue muy rápido, o sea fueron 10 minutos de nada más, así que vale la pena ver lo que proponen y después reflexionar de dónde salió todo eso, vamos a escucharlo ¿Cómo tienen ustedes esta seguridad? ¿Cómo lo han logrado? Que investigar un delito puede tardar meses o años Bueno, ¿cómo la ven, no? Es así, no sé Mauricio, como Minority Report, ¿te acuerdas de esta? Sí, eso te iba a decir como a la película, ya nada más le falta eso Le falta, vamos a tener a 3, 4, 7, 7, 7 aliens para que de una u otra manera nos digan en el futuro quién van a cometer los delitos y ya, inmediatamente que cometen los delitos, lo metemos a la cárcel No sé, por ejemplo hay cosas que ya se implementan en el reconocimiento facial, en particular en China es muy fuerte, si te has fijado, ¿no? Sí, es un tema importante, sí Es un tema importante, pero que también hay dudas de la violación a la privacidad y a los derechos humanos ahí en China no les importa mucho, pero un país democrático como México sí nos debe importar Este, además, claro, toda esta tecnología existe, pero bueno, tal vez en Polanco podría ser o en una plaza o en un aeropuerto, pero yo no veo, Mauricio, cómo van a poner un montón de cámaras de reconocimiento facial No sé, Mauricio, en Tierra Caliente, San Luis Potosí, el Triángulo Dorado Sí, o en la Sierra de Chiapas, sin siquiera hay internet, ¿no? Porque son cámaras de 4K, o sea, que necesitan otro tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Y China, pues porque ya tiene un montón de desarrollo económico y hay un montón de ciudades pero aquí en México, yo soy honesto, no veía cómo podría ponerse Y por otro lado, este, bueno, ese tema de los drones y todo, pues ya existe, ¿no? O sea, acuérdate de los drones esos que grabaron ahí en el tema de, que revelaron la vez pasada de Ayotzinapa, ¿no? Sí, 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 los de la Marina, sí, sí Eso ya tiene rato, o sea, eso, pues no es algo nuevo, está bien, digo, ¿qué puedo decir? ¿que está mal? No, pues está bien, nada más que ya existe, pues sí Ese centro de mando que integra todo, me suena mucho a Plataforma México, lo que hizo hacer García Luna No, es lo mismo, integra todas las bases de la Plataforma México Y no funcionó muy bien que digamos Pero era lo mismo, ¿eh? Integrar todo Y hay otra cosa que yo no veo cómo va a funcionar Por ejemplo, uno, que van a localizar con tecnología y cámaras a quienes estén armados Eso no, según yo no se puede Según yo no se puede, sino es una tecnología que implementarían de entrada en los aeropuertos Y ya están, yo me acuerdo, tienes que pasar ya por scanners O por lo menos por el arco de metal O por un scanner, ¿no? El que da la vuelta O ahorita hay uno en la IFA en donde, bueno, te pones como por atrás Te sientas, es como, ¿sabes cómo es, no? O sea, te vas un poco por atrás En un, como en un, una tabla atrás y ya Pero todavía tienes que pasar por eso Todavía no hay una cámara que diga, tienes un arma Según yo, según yo no existe toda esa tecnología Pues mira, se vale soñar, ¿no? Yo creo que esa es la frase que le podemos poner al tema de Marcelo Ebrard Claro que hay que abrazar la tecnología Para mí la implementación de la tecnología aquí en México está muy retrasada Yo creo que debería ser más acogida por parte de las autoridades Pero el tema es que aquí luego se imponen los negocios Si esta tecnología no la maneja la empresa a la que quieren beneficiar Si es la corrupción se termina imponiendo En donde llega la tecnología Pero pues la tecnología que nos ofrecen las empresas corruptas Entonces, yo creo que si vamos atrasados en este, en este asunto La implementación de la tecnología También esto, por ejemplo, de lo Que decía Marcelo De la, de integrar todo en una sola plataforma O tener grandes centros de datos Pues ahí están los famosos C5 Creo que ahorita van por el C6, ¿no? Cada vez le suben más números Porque supuestamente cada vez tienen más cosas Y tampoco son la solución O sea, y hay por todos lados Y es lo que les encanta presumir a todos los gobiernos Incluso ahorita unos de las 4T También ya están empezando a presumir los Cs por aquí Los Cs por allá O sea, ayuda Pero no es la solución O sea, no es la solución Porque, pues la tecnología es un instrumento ¿No? Para lo que estás haciendo O sea, te facilita el trabajo Pero no te lo va a resolver Entonces, yo creo que partiendo de esta visión Marcelo Ebrard se va como por el otro lado O sea, como diciéndonos Ah, pues es que ya si nosotros hacemos esto Pues ya se resolvió el problema Pues no, la verdad es que no Aunque todos los guardias nacionales Traigan cámaras Que eso también es una buena idea Este, sobre todo para registrar Tener registro exacto de lo que está sucediendo Y incluso desmentir campañas de desprestigio Yo creo que todavía falta Falta mucho por hacer Incluso también, Nacho La tecnología no es barata ¿No? O sea, también aquí estaríamos hablando De una inversión bastante significativa Que yo no sé México que tanto pueda Impulsar esta implementación De todas estas cosas Que dice Marcelo Ebrard Como dices tú Pues serían algunas zonas Pero pues qué chiste ¿No? El chiste es que sea en todo México O sea, tiene que pensar algo Que se pueda aplicar en todo el país Entonces, sí hay Es un sueño bonito ¿No? Es un sueño bonito Es un sueño que ojalá Se pudiera Se pudiera implementar Pero pues estamos muy lejos De ese mundo Que pues que saca Marcelo ¿No? Es un mundo de fantasía En donde México puede ponerse Al nivel de las grandes De los grandes países Avanzados tecnológicamente Y no lo estamos O sea, no También hay que Hay que trabajar con lo que tenemos Y de ahí, bueno Vamos creciendo Para ir teniendo más cosas ¿No? Para que México Mientras más crezca México Mientras más ingresos generemos Mientras fortalezca la economía Y el gobierno pueda recaudar Más impuestos Pues podemos hablar De este tipo de cosas Pero hay que empezar En la realidad ¿No? No hay que abstraernos de ella Y además, Mauricio Hay algo Detrás de este plan Que hay que mencionar Detrás de este plan Hay algunos gestos Y algunas frases Que Ebrard revela Quién es el que verdaderamente Está asesorando A Lo está asesorando ¿Y sabes quién es? Es el mismo que asesoró Su plan de seguridad Cuando fue jefe de gobierno ¿Te acuerdas cómo se llama? Este Giuliani, ¿no? Rudolph Así es Giuliani Mauricio Es el que está Todo indica Detrás del plan de seguridad El exalcalde de Nueva York Pero más recientemente El exabogado O el abogado De Donald Trump ¿No? Es el que trae Todo este rollo Ojo con el dato Honestamente Parece que todo indica Que este plan Por lo que dice Este Este tema No, es que si la tecnología Está aquí No tenemos que utilizarla No hay que tener miedo Son gestos Frases Son ondas Que dice Rudolph Giuliani ¿No? Y fue Acuérdense El grupo Giuliani El que también Implementó La estrategia de seguridad De Brad Cuando él fue jefe de gobierno Y ahora Se lo trae Ahora para hacer Esta estrategia Porque si se nota Muy americanizada Está de acuerdo ¿No? Si, se nota Fuera nuestra realidad Se nota Muy Ajá Nada mexican Nada mexicanizada Nada, nada O sea Tenemos la Guardia Nacional Yo no escuché nada Del plan de seguridad De que bueno Vamos a hacer esto Con la Guardia Nacional O está el ejército La marina O la delincuencia organizada Y tantas ¿No? Cosas mexicanizadas Nada de esto Esto parece realmente Sacado del Call of Duty ¿No? De un videojuego De Estados Unidos Todo esto parece Sacado en videojuegos De Estados Unidos Entonces la verdad Es que si tiene Un alto ingrediente Americano Porque dice Que viajó por China No, no está metiendo Que haya este Este tipo O si Viajó tal vez Por las Estados Unidos Por Japón Por tal Las economías Más avanzadas Del planeta Pero bueno Pues o sea Nunca fue Por ejemplo A ver Vea El Salvador Mauricio Con todo lo que quieras Y man Decidí lo que quieres A este Bukele La verdad es que si Bajó los índices De violencia ¿No? A puta de chingadas Metió a todos A la cárcel Viviendo a todos Los derechos humanos De los maras A la trucha Ahí está Y también A este El Rodrigo Duterte ¿No? Este el de Filipinas Creo que es ¿No? No sé Ahí si te la debo Igual Un cuate Este Creo que si es de Filipinas Que también ¿No? O sea Su país Metido en una Enorme espiral De violencia Por las drogas De inmediato Él dijo Todo el que No solo No solo venda Sino consuma drogas Va a ir Pena de muerte Se sacó el problema Mauricio Y la verdad es que Así llegó la paz Hacia punta De madrazos No es No es mi 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 No sería lo que Lo idóneo En mi punto de vista Pero bueno Es una estrategia distinta Nada que ver con este Plan Realmente muy Sacado de un videojuego Así lo vería yo Está muy padre O sea Si funcionara todo esto Todo esto de chingón Si Pero pues No hay ni siquiera celular Señal de celular Fuera de las cabeceras municipales Pues como Digo de entrada Si Ahí Marcelo Está pecando De Lo que Luego pecaron Muchos Personajes Como por ejemplo Luis Videgaray Cuando implementa Todo esto De la facturación Electrónica Que dice Ah si Pues mira Tú entras a tu internet Y ahí haces las facturas Electrónicas Oye Sí pero Hay como Treinta por ciento Del país Que no tiene internet ¿No? Ah 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 Y ahí vienen los problemas ¿No? O sea Se ponen a ellos A pensar Que Ah bueno Es que acá en la capital Tenemos todos estos servicios Tenemos toda esta infraestructura Ah Seguramente en el resto del país También no hay ningún problema Pues no Ese es el punto Que Pues Lo que está En la Ciudad de México No es lo que está En otras partes del país Lo que se puede hacer allí En este caso Porque Yo creo que todo esto Que hace Marcelo Con la experiencia Que él tuvo gobernando La Ciudad de México Pues sí Ahí se puede aplicar Con relativa facilidad Pero pues no En el resto del país ¿No? Te imaginas poniendo Estas cámaras Y estos equipos ¿Cómo le vas a hacer? Ahí te digo En Tierra Caliente Ahorita Donde hay un problema También De conflicto Muy importante ¿Cómo vas a resolver Esto con camaritas? Pues no Este ¿Cómo vas a sacar Esto de asunto De que Ay Que vamos a A triangular El sonido Donde se dispara No Pues se van a volver locos Ahí los micrófonos ¿No? Si están Tan separados Tendrías que ponerte Imaginas Pues cada Determinados metros En la carretera Hacia los ranchos Las comunidades ¿Cómo le vas a hacer? Pero fíjate que Yo no he escuchado Esa tecnología Mauricio No yo tampoco Pero vamos a darle El beneficio Vamos a suponer Que eso existe por ahí ¿Cómo lo vas a hacer? Sí O sea Aparte Y yo Yo si fuera un arco Mauricio No sacaría Mejor una bocina Algo Y ya Distraigo Ah bueno El ingenio mexicano Nacho El ingenio Ya no somos potencia Mundial porque no queremos Pero voy a asaltar un banco Y bueno Me voy así muy lejos Aquí pongo una bocina Para que manden toda la policía Y ya Y yo asalto el banco Sin ningún problema ¿No? Ah sí No eso definitivamente La tecnología No nos va a superar A los mexicanos Eso sí te lo puedo asegurar Es que ese es el punto O sea La tecnología es un instrumento Una herramienta No te va a llegar a solucionar No puedes tú decir Que nada más con la tecnología Ya lo vas a resolver No, no, no O sea Es Vamos Como dices tú Nacho Vamos a agarrar La Guardia Nacional Vamos a hacer esto Ah Y con estos instrumentos Vamos a fortalecer Esta estrategia aquí De presencia Esta estrategia De difusión De comunicación ¿No? O sea Sí Sí Ok Qué bueno La tecnología No hay que estar peleados Con la tecnología Pero tampoco ponerla Así por delante Yo creo que Lo que hizo Marcelo Si como dices tú Fue darle demasiado peso A esto Como para vendernos La ilusión de una solución Que sí Todos queremos una solución En este tema de la seguridad Pero Pues no es La solución La tecnología Es parte De la solución Mauricio Fíjate Rápidamente Xochitl Dije hace rato ¿No? Que ya va a aparecer La Xochitl más morena Pues ya apareció Ve La Xochitl Galvez Más morena ¿Cómo la veis? Ja 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 No pues Ahora sí Esa sí La Xochitl Galvez Ya morena De la 4T Ja 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 Es increíble ¿No? Ya está haciendo Toda la metamorfosis ¿No? Ay ponle La Xochitl Ponle Déjale 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 Es más morena Es que hoy Tuvo un evento De estos ONGs Montón Que hay Y bueno Iba a llegar A ese evento Pero mandó Este video Este video En donde ahora Se aparece rodeada Pues de pura gente Morena Y ella también ¿Por qué no? Ja 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 Es increíble La metamorfosis Señores ¿No? Así están tan Desesperados Que tienen que Decir que Xochitl Es la verdadera Encarnación De la 4T